La Comunidad de la Comunidad Hay que tener mucho respeto a la Antártida, hay que tener mucho cuidado y estar ahí con 10 grados bajo cero, la verdad es una sensación hermosa, pero no es para cualquiera. Es como que uno de nosotros pudo dar un paso hacia el futuro. Bueno, estamos preparando el cesador para poner. Creo que básicamente es lo que el centro de formación como esencia tiene, mejorar la calidad de vida de los compañeros. Estuve emocionado por primera vez estar jugando acá en la Antártida. Este lugar, la Base Carlin, es una base científica. Nosotros estamos para hacer apoyo a la ciencia, tanto ustedes como nosotros trabajamos en apoyo a la actividad científica. Vos vas a poner la chapa, pones esto, pones el panel y pones esto. Ahora falta nada más cambiar una estufa en los baños y eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.